hola chicos cómo están buenas tardes bueno nuevo entrenamiento acuérdense el entren calor son tres bloques de cinco minutos cada uno o sea 15 minutos en total y entre bloque y bloque tenemos un minuto y medio dos minutos de pausa en las cuales elongamos de poquito sobre la base de los 10 segundos 12 segundos para ir aflojando todo el cuerpo predisponiéndolo para la actividad que hoy en el entrenamiento tiene una parte específica de fuerza que es un trabajo complementado y yo le voy a hacer una pasada una serie eso tiene seis repeticiones ahora yo ahora les voy a mostrar cómo es una secuencia pero trabajamos la fuerza abdominal la fuerza de brazos de tocas sentadillas fuerza y velocidad y después un trabajo específico que se lo voy a mandar con un recorrido con un papel para que ustedes lo puedan aplicar en su casa yo acá no tengo el espacio por eso no se los hago pero si les voy a pasar a mostrar el trabajo de fuerza que tiene varias secciones les mando un beso y a prepararse que entrenamos arrancamos bien el trabajo arranca con 20 abdominales yo les voy a ir mostrando cada ejercicio pero no voy a hacer la cantidad ahí 3, 4, 5, 20 abdominales complementadas ahí entre los dos 3, 5, 20 abdominales complementadas ahí entre los dos y 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 dos a 8 metros, de 6 a 8 metros, entonces son 20 abdominales, cambio, 10 flexiones de brazos, cambio, las abdominales son con las dos pelotas, una para hacer fuerza con las piernas, aductores y abdominal bajo y con la pelota de arriba, tiro, agarro, subo y bajo para hacer medias y altas, 20, salgo de ahí, 10 flexiones de brazos, salgo de los brazos, un escalador sobre 10 segundos, cambio, hago 10 sentadillas, 10 estocadas, o sea 10, serían 20, 10 con cada pierna y un trabajo de velocidad de 6 a 8 metros, vuelvo, recupero, eso se repite 6 veces y ahí estaría cumplido el trabajo de fuerza, y ahora les paso el recorrido para hacer con pelota en trayectos de velocidad de reacción y potencia, bien, pasamos a los trabajos de fuerza potencia todo con pelota, se los muestro en un recorrido para que ustedes después lo puedan hacer, espero que se vea bien, jugador, pelota, 3 metros, ponemos, obviamente que ninguno va a tener una escalera, pero pongamos algunos palitos, algunos tenedores y cuchillos, ramitas, lo que ustedes quieran, para hacer 4 o 5 escalones, ahí trabajamos la coordinación en velocidad, lo más rápido que puedan, salen de ahí, vuelven a buscar la pelota y hacemos un recorrido de 3 metros, ponemos algo acá para girar, 3 metros para el otro lado, ponemos para girar, 6 metros, dejamos la pelota, hacemos 3 saltos laterales, busco la pelota, velocidad 3 metros, ahí recupero y voy caminando despacio y te oxigenando hasta el conito de donde habíamos salido primero para iniciar una nueva secuencia, estos son 5 repeticiones, es muy difícil escribir así, porque estoy mirando la cámara, 5 repeticiones y una pausa de 4 minutos y ahí seguimos con el próximo ejercicio, bien, próximo ejercicio, jugador, pelota, velocidad en conducción, 3 metros, dejo la pelota, hago ida y vuelta en velocidad, 2 metros, voy corriendo para adelante, vuelvo corriendo para atrás, busco la pelota, velocidad 3 metros, con pelota en conducción, freno, dejo la pelota, voy en velocidad sin pelota, vuelvo en velocidad sin pelota, corriendo para atrás, busco la pelota, paso por atrás del cono en velocidad y velocidad 8 metros hasta llegar a un lugarcito que esté cerca del inicio, camino, recupero e inicio de nuevo, otra vez 5 repeticiones y 4 minutos de pausa y nos preparamos para la última pasada, bien, último trabajo, jugador con la pelota, un gusanito, un zig zag, pero cortito sin ser tan amplio, usando las dos piernas, esto tiene más o menos 4 metros, busanito, freno, dejo la pelota, salto a cabecear, vuelvo corriendo para atrás, acá tenemos un metro más o menos, vengo al otro lado, salto a cabecear, vuelvo corriendo, todo en velocidad, busco la pelota, hago una conducción de 5 metros más o menos, dejo la pelota, 3 saltos frontales, o sea para adelante, vuelvo en velocidad, busco la pelota, 3 metros, velocidad, rodeo un conito, lo que sea, un palito, lo que ustedes quieran, y velocidad final, aproximadamente 8 metros, hasta llegar al inicio, hay una pausa, en el lugar, de máximo 20 segundos y salgo de nuevo, o sea son, un gusanito, más o menos de 4 metros, salto a cabecear por un lado, salto a cabecear por el otro, siempre corriendo para adelante y para atrás, busco la pelota, velocidad 5 metros aproximadamente, dejo la pelota, 3 saltos frontales, busco la pelota, velocidad 3 metros, rodeo algo, y hago 8 metros más en velocidad, pausa de 20 segundos, 5 repeticiones, y después nos predisponemos para hacer un trabajo de elongación final, recuperarse bien, oxigenar, y espero que tengan un lindo entrenamiento, que la disfruten, que la pasen bien, les mando un beso grande, los extraño.